¿Cómo están por la casa? Espero que muy bien. Bueno, este programa lo vamos a transmitir desde aquí con muchísimo cariño, desde la terraza para demostrarte que podemos hacer ejercicio en cualquier lugar y ser tu mejor opción, tu mejor compañía para poder juntos lograr nuestros objetivos de tener una vida más activa, más saludable, con ejercicio y que esto se haga realmente un hábito. Estoy muy contenta por todos sus mensajes que recibo, no solamente de Lima, del interior del país, también de otros países a través de nuestro canal de YouTube. Ya saben que si se perdieron algún video, alguna nota médica, la pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Y estoy muy contenta de poder estar aquí, poder brindarles un poquito de lo que más me apasiona, que es hacer ejercicio, crear rutinas. ¿Y saben qué tenemos para hoy? Pues una rutina funcional, con un solo peso. Mira, como ves, traje acá una sola pesa. Esta pesa tiene 3 kilos. Y todos los ejercicios que vamos a hacer, va a ser con una sola pesa. Hacerlo, que los vamos a ir combinando de un lado, del otro lado, le vamos a poner brazos, le vamos a poner piernas, le vamos a poner zona media para poder hacer un trabajo así funcional. Pero antes vamos a empezar con el calentamiento. Claro que sí, que es indispensable para tener una buena rutina y presionar, nos vamos a separar con las piernas. Y desde esta posición, los brazos van a quedar lado a lado. Balanceamos ligeramente, suavecito y no más. Y en cualquier época del año podemos hacer, y tenemos que hacer nuestra patina. No es que, ay, no, me ha frío, estoy bien invierno. No, 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 no. Esos son pretextos que aquí te lo estoy demostrando. Una más. Excelente. Quedamos en el centro y nos vamos abajo y arriba. Respira hondo en profundo, bajo y levanta. Estira los brazos. Excelente. Cuatro, tres, dos y uno. Nos quedamos en la misma posición y ahora vamos a llevar los brazos hacia abajo. Eso es. Con balanceo de piernas también. Estiramos lado a lado. Y nos vamos siguiendo. Excelente, ¿verdad? El ejercicio de niveles de rutina. Vamos a sentir bien. Así que a realizar la rutina. Muy bien. Vamos ahora a darle un poquito más de movimiento con toques y brazos hacia atrás. Vamos bien con esa respiración. Contigo acompañándote ya 16 años con tu primer magazine de fitness. Y salió 100% fitness. Gracias mis 100% seguidores. Vamos a continuar con más programas. Arriba, porque se hace con muchísimo cariño para todos ustedes. Eso es. Arriba y lado a lado. Ya lo tenemos. Cuatro, tres, dos y uno. Lo quedamos. Con una pierna hacia frente. Flexionamos. Y vamos calentando los brazos también. Tres, dos. Y cambio. Hacia atrás. Cuatro, tres, dos. Y uno. Cambio. Centro. Cruzamos los brazos. Cruzamos los brazos. Cruzamos los brazos. Hacia adelante. Y ya casi, casi estamos listos para empezar nuestra rutina. Cuatro, tres, dos y uno. Inhala muy grande. Y exhala. Vamos a mantener en una mancha activa. Para empezar, con nuestros ejercicios, con la pesa de tres kilos. Excelente. Ya estamos sumamente activadas. Y vamos a empezar a dar un tropecito en el lugar. Y ya estamos más activadas y más calentitas, ¿verdad que sí? Empecemos entonces con el primer ejercicio. Con nuestra pesa. Separamos un poco los pies. Más allá del ancho de las caderas. Tomamos la pesa en esta posición. Y vamos con un balanceo y elevación de brazos. Flexionamos. Llevando los codos pegaditos a la cabeza. Trabajamos. Trabajamos. Piernas, glúteos, tríceps. Excelente. Hagamos doce o quince repeticiones. Espalda derechita. Abdomen siempre activado. Muy bien. Primer ejercicio ya lo tenemos. Ahora vamos con el segundo. A prestar atención porque lo voy a dividir hacia la mitad. Entonces, vamos a hacer una sentadilla lateral. Y vamos con los hombros frontales hacia adelante. Igualmente el balanceo. Y lado a lado. Ambas piernas direccionadas. Brazos hacia el frente. Como lo estamos haciendo bilateral, hagamos ocho o diez repeticiones de cada lado. Y vamos con los hombros. Y vamos con los hombros. Vamos con los hombros. Vamos con los hombros. Vamos con los hombros. Y vamos con los hombros. ¡Bien! Excelente. Buen trabajo. Ahora vamos a ir con un tropecito de nuevo para seguir agilando nuestra energía. Empezamos entonces. Y contamos veinte o treinta segundos. Respira, exhala y disfruta. ¡Buen trabajo! Vaya con el ejercicio número dos que viene con la pesa. Entonces debemos tener una convicción. ¡Comenzamos! Y vamos a llevar esta pesa justamente alrededor de cada pierna en esta posición. Vamos a balancear las piernas y pasar la pesita por detrás. ¡Mirad! Esto mismo es lo que quiero que hagas con cuidado. ¡Comenzamos! 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 Y ahora lo vamos a dividir. ¡Comenzamos! 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 hoy. Separamos las piernas ahora más allá del ancho de las caderas y vamos a poner los piecitos hacia la diagonal. Desde esta posición vamos a bajar, llevando la cadera hacia atrás y una flexión. Fácil, claro que sí. Baja, baja, lo más que puedas y flexión. Los brazos siempre pegaditos a tu cuerpo. Ya lo tienes. Continúa y disfruta. Bien. Bien. Eso es. Perfecto. Hacemos 30 repeticiones. Genial. Y ahora ese cómo lo voy a dividir. Presta atención. Coloca la pesa en un solo lado y ahora vamos a llevar este brazo de costadito alineado. Vas a tirar bien tu abdomen y te vas a concentrar en llevar la pierna, la pierna contraria arriba, mientras realizas la flexión para el brazo. Ajusta bien ese abdomen. Concéntrate y hagamos 8 repeticiones. Vamos a poner otro lado. Así estamos fortaleciendo lado por lado de nuestro cuerpo. Es importante para todas aquellas personas que practican el deporte, no solamente hacer el trabajo en ambos lados del cuerpo, sino también lado por lado va a ayudar muchísimo. A veces tenemos un lado más fuerte o más débil que el otro. Nos concentramos y nos tiramos. Dos más. Una más. Excelente. Esta vifina me encantó y compartimos dos veces más todavía. Podemos revisar una serie más de todo, obviamente poniéndole su cardio al final de 20 o de 30 segundos. Yo me quedo aquí haciéndolo. Mientras vamos a presentar lo que sigue en el programa. Atentos en casa.